Estas imágenes corresponden a la noche inaugural de la muestra pictórica solidaria Cooperarte, que en su sexta edición se concreta nuevamente en la Secretaría General de Extensión Universitaria, Delegación Corrientes, y estará abierta al público hasta el 9 de septiembre. La muestra, organizada en conjunto por la cooperadora del Hospital Escuela y la entidad anfitriona, tiene como objetivo recaudar fondos a partir de la venta de obras de reconocidos artistas regionales y nacionales que colaboran de manera desinteresada. En la edición 2014 exponen entre otros, artistas locales de la talla de Esteban Gómez, Jorge Costa, Luciana Zapa, Blas Benjamín de la Vega, Elsa Gómez Morilla, José Misdraji y Mabel Vilches, además de pintores nacionales de gran prestigio. Agradecemos la invitación. ¡Gracias!